El Consejo de Estado de Cuba decretó nueve días de duelo durante la muerte del presidente Castro. Pero a raíz de ahí aumentaron las represiones, las detenciones y el traslado de muchos activistas de derechos humanos a juicio. Artistas, activistas políticos, no políticos. ¿Qué piensas acerca de esto, incluyendo al artista grafitero Danilo Maldonado? Bueno, primero te quiero decir que yo estoy extremadamente contento por la muerte del tirano. Bueno, en estos momentos puede ser tomado como un símbolo de la decadencia palpable del castrismo y podemos esperar de que esto suceda cosas mejores. En este país es uno de los países que por estar contento tú vas a prisión. Y exactamente fue lo que le pasó a mi amigo Danilo Maldonado, que dicho sea de paso yo creo que es uno de los artistas más importantes que tenemos actualmente. Uno de los pocos artistas que se atreve a hacer enfrentamiento directo a la tiranía a partir del lenguaje del arte. Danilo es un grafitero muy importante, es alguien que ha demostrado bastante con su obra la importancia de convocatoria, la importancia de denuncia que tiene el arte a la hora de hacer resistencia. Artistas como Danilo y personas que se ubican en la oposición en general están siendo reprimidas mucho más fuerte. Cada día la situación de Danilo Maldonado se pone bastante crítica. Lo que está pasando a Danilo Maldonado ahora es una prisión extremadamente injusta simplemente por estar contento, por celebrar la muerte del tirano y por expresarlo artísticamente. Él está ahora mismo en el viván, solo come la comida que le da a la mamá cuando lo visita. Ha bajado de peso, le han puesto sustancias dentro de la comida para que se duerma y no siga gritando a Bajo Castro dentro de la prisión. Va a tener que estar ahí varios meses, puesto que Danilo está, según ellos dicen, bajo investigación. O sea que nosotros debemos, es muy importante, hacer presión en cuanto a la visibilidad y hacer campaña para que Danilo esté en libertad. Mira, era obvio que estas cosas me iban a pasar a la muerte de Castro, obviamente. Pero tú te das cuenta de toda la falsedad de la situación. Han condenado al pueblo a no mirar, a no ver la televisión, que es el único medio que ellos tienen para poder escaparse de esta realidad de alguna manera, ¿no? Porque tú sabes que la televisión está tomada por toda la propaganda castrista. Me siento orgulloso de estar dentro de las pocas personas que han expresado esto. La muerte de Castro significa la total y profunda decadencia de toda esa ideología y de todo este régimen de mierda.